Hola, bueno, acá les traigo el desafío del bebé que consiste en darle de comer y que no sea en chastre Leandro, decirle hola a la cámara, no Vamos a tapar la marca, para que no se vea Ahí lo tapamos 1 ¿Muestra el conejito? No Esto es como darle, como, como se da de comer a Leandro Como le dan de comer a Leandro Es como encontrar una aguja en un pájaro Bueno Bien Estoy grabando todo, está todo grabándose Si estos tienen likes, ¿sí? Espero que tengan likes, ¿no? ¿Qué es un like? ¿Sabes qué significa que? Que, ah No, disculpen, no soy youtuber Que te, que te gusta, que es un video favorito, te gusta No, salí acá Acá estoy yo Tía, decirle hola a la cámara Hola Estoy con todo Mi tío ¿Vamos bien? Sí ¿Ves que vamos? Hoy tomo de la mitad y... Bien Recién vengo ¿Yo puedo ir mostrando la casa? Estoy cortando el video ¿Yo puedo ir mostrando la casa? No, que no se sepa No, voy a mostrar tu hábitat Que no se sepa Ah No ¿Por qué? Sí Si querés, mirá Voy a mostrar este conejito Que en la plaza lo venden más barato Es de McDonald's Nosotros compramos un muñadito en McDonald's Y hacemos que vamos a McDonald's Pero en Sharia nunca vamos a McDonald's Salen 20 pesos en la plaza Está bueno Como comprar peluches en la plaza Bueno, ya perdí el desafío Se acaban ya ¡Ay! Se cae No Voy a mostrar la casa Voy a mostrar la casa Se ve todo oscuro Voy a mostrar el baño Listo Corte, 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 corte